Yo soy voluntario de un centro geriático, un centro que es un centro geriático, un centro para viejitos como se le decía de antes, para adultos mayores como es el término, son los términos modernos, geriáticos o adultos mayores y el término que se usaba de viejito ya está siendo sustituido por el término de adulto mayor y geriático. Entonces, a los estudiantes de medicina, cuando esto se calme, pídale permiso a las directoras del centro que hay aquí, Niña, que es privado, que dirige Doña Carmen Valerio, que se llama Doña Niña Valerio. Ese centro está camino a la cooperativa Coproagro. Le digo esto para que los estudiantes y si el padre Freddy, que alguna vez se puede ver el programa. Padre Freddy, vamos al rector magnífico de la Universidad Católica de la UCA Mayma. Y si me está viendo que no me ven, algunos agentes de la nordestana. Vamos a hacer más hincapié en el área de la materia de anatomía y de neurología. Que los estudiantes le pongan tarea para que se acerquen a esas problemáticas que cada día está aumentándose más. El Parkinson se caracteriza por no tener control en los movimientos de las manos especialmente y de las piernas. Y luego se van agregando, como todas cosas, van agregándose algunos síntomas más. Como que van perdiendo el olor también, van perdiendo la memoria. Pero casi siempre su memoria se puede quedar bien y aunque el temblorcito se quede. También se recomienda, una de las cosas que se está recomendando, no es el uso de muchos medicamentos, sino también vamos a hacer ejercicio, señores, aunque sea, no importa la edad. Si tú eres un agente de 80, de 90 y hace esto diario, pero una hora específico, una hora específico, 20 veces, pero tú lo dices a las 9 de la mañana, voy a hacer esto. Es un ejercicio, pero tiene que ser sistemáticamente, organizadamente, a una hora específica para que el cuerpo sepa que a él en ese momento se le están haciendo ejercicios. O sea que, oye, pero increíble, qué bueno, aquí está viendo el programa alguien que me honra confirmarme a mí que está viendo el programa. Espérese, padre, déjeme ponerle, mira qué coincidencia, al padre Freddy que en la universidad, padre, buenas noches, padre Freddy. Buenas noches, mi estimado amigo Manolo. Claro que siempre lo veo, Manolo. En seis años que llevo aquí en la Poca Maema, siempre es raro los días que he perdido este programa interesante, por los análisis, la forma como usted lo hace, así que lo felicito. Y creo que sí, que los estudiantes de medicina cada día tienen que actualizarse. Y la geriatría es una de las carreras que tendrán futuro, porque todos nos ponemos viejos. Y los años, la calidad de vida ha aumentado y por lo tanto uno va a durar más tiempo. O sea, en otras palabras, no nos vamos a morir tan jóvenes. Y de aquí la importancia de estudiar geriatría y de que los estudiantes también hagan práctica en los centros que se dedican a la atención del adulto mayor. Así que felicidades por esas ideas. Qué chulo, Dios mío, qué agradable, qué cosa que me hace sentir bien que el padre está viendo. Y estoy recomendando en su calidad de rector magnífico. A ver cómo en la carrera de medicina se habla un poquito de que visiten centros geriátricos. Porque este mal de Parkinson y después el mal del Alzheimer. El Alzheimer es también otra enfermedad que son, que aunque se tienen ya más de 200 años escribiendo sobre ella, todavía, como dice el joven cardiólogo Miguel Ángel Taveras, todavía hay cosas de medicina que no sabemos nada. Eso lo dice el joven Miguel Ángel Taveras. El cardiólogo, el internista, el que domina el cateterismo, dice, no, mano, todavía hay medicina, andamos. Entonces, este mal de Parkinson está dando síntomas. Entonces, todavía no se ha podido localizar. En un momento dado que pueda ayudar más, casi siempre, es cuando ya el caso va más de la mitad. Pero si los estudiantes se le ponen en práctica, este señor era médico clínico. Claro, era sociólogo y biólogo. O sea, que no tenía una especialidad en neurología. Y él fue el que escribió sobre el mar de Parkinson, James Parkinson. Y se me ocurre que como el 11 de abril era el mes, el mes de la enfermedad del Parkinson, a ver si las universidades hacen que los estudiantes, allá la doctora Ru Reynoso lleva mucho, antes de la pandemia, llevaba a muchos estudiantes a dar clase allá, dentro del centro geriátrico, donde yo soy voluntario, donde yo voy, es privado, pero prácticamente el trabajo que ahí se hace es maravilloso, porque los dos o tres que tenemos con Parkinson allá, no han perdido la facultad del razonamiento, que algunas veces si hay de cuido, igual que el Alzheimer. Cuando el científico que ganó el premio Nobel del Alzheimer, uno de los que mayor aportación ha hecho sobre esa enfermedad, que es perder la razón, o sea, tú pierdes la razón total de quién tú eres. Y eso yo lo he visto porque soy voluntario en el centro geriátrico que existe aquí en San Francisco. Y el mar del Alzheimer realmente es bastante difícil, doloroso, porque la gente pierde sin saber quiénes son ellos. Entonces, imagínense ustedes a qué nivel andan las cosas. Entonces, el científico ganador del premio Nobel, cuando determinó el problema del Alzheimer, a él lo invitaron a dar una conferencia. Y él decía en la conferencia, decía él, caramba, cuánto dinero se gasta en inventar silicona para hacer crecer la teta, para subir las tetas, decía él en la conferencia, inventándose aparatos para que el pene pueda subir. Y se están descuidando y no invertir en la enfermedad del Alzheimer. Llegará el momento... Laлиgará el momento...